Mi información de última hora, le platico, le informo, le aviso que fue detenido el operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva en un fraccionamiento de lujo en el Estado de México. Agentes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Marina y Policía de Atizapán, lograron su captura en las inmediaciones del club de golf Valle Escondido. Se trata de Norberto N., alias Socialitos. Contaría con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delitos asociados a actividades de lavado de dinero y de delincuencia organizada. La detención de Norberto N. es el punto final del cártel de los Beltrán Leiva en todo el noreste del país. Gracias por ver el video.